Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos un poco pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos antes de continuar como siempre en estos tipos de videos yo siempre les exhorto a compartir su opinión siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas, ahora si con eso dicho vamos a comenzar ahora en el día de hoy quería hablar acerca de un artículo que yo leí hace un par de semanas y es acerca de una tienda que decidió poner en su póliza que si el cupón no escanea no lo van a aceptar lo cual cuando leí el título dije bueno pues eso está muy bien, si no escanea pues que no lo acepten pero luego me puse a pensar que no, eso la verdad que tal vez no es conveniente por varias razones lo primero es que hay veces que el cupón no escanea no porque sea el cupón incorrecto puede ser que el cupón no escanea porque la caja registradora no está actualizada o porque el cupón no es uno de esos cupones actualizados lo cual significa que la caja registradora no lo reconoce también puede ocurrir de que el cajero o la cajera no lo está escaneando bien porque yo he visto cajeras o cajeros que agarran el cupón y nada más hacen así y si no pasa ya no pasó, o sea lo hacen bien rapidito donde no le dan ni siquiera tiempo a la registradora de reconocer lo que está ocurriendo y hay veces que lo hacen a propósito para decir bueno no pasó así que imagínense que uno tenga el cupón correcto y sabe que el cupón sí va a pasar, sí va a escanear pero porque el cajero o la cajera no lo está poniendo correctamente es que no escanea y luego uno se queda como que y yo sé que hay algunas personas que son como yo que no le gusta un confrontamiento y entonces en ese momento uno se pierde de ahorrar sabiendo que uno está utilizando el cupón correcto así que esa póliza la verdad que tal vez no sea bueno al menos si ellos aseguran que el cajero o la cajera la persona que está tomando el cupón haga el intento de escanear el producto correctamente ahora hay otra situación dice que si el cupón no escanea no lo aceptan ¿qué tal si el cupón escanea pero es un cupón incorrecto? porque hemos visto, yo les he compartido varias, varias historias en mi podcast El Lado Oscuro del Cuponeo en donde hay personas que crean cupones tan reales que escanean el cupón escanea y no es un cupón válido ni siquiera es un cupón para el producto correcto sino que es un cupón que la persona creó en su computadora y que el fabricante no tiene nada que ver y el cupón sí escanea así que no sé si me imagino que esta tienda lo está haciendo para evitar el fraude de cupones y para evitar confrontamiento y todo lo demás si lo ponen en su póliza, uno no puede reclamar porque está en la póliza pero ¿qué sucede cuando ellos reciban varios cupones falsos que el fabricante no les dé y luego qué van a hacer, ¿verdad? así que esto tiene su parte buena sí entiendo por qué lo están haciendo porque quieren asegurarse de que no haya fraude de cupones pero ¿qué sucede si el cupón es tan bueno que sí escanea? así que la verdad que no lo sé pero me pareció bastante interesante este artículo porque me puse a pensar que hay varias situaciones que pueden causar que un cupón no pase como mencioné el cajero o la cajera es posible que no lo ponga correctamente para que el sistema lo reconozca puede ser una situación en que si es un cupón impreso me ha ocurrido, les voy a decir me ha ocurrido que yo he impreso cupones y he ido a la tienda de CVS y sé que es el cupón correcto pero la caja no lo reconoce o sea, la persona tratando con la caja tratando con la pistolita y no lo reconoce y luego me enteré que era el tipo de papel que yo estaba utilizando yo había ido esta es una historia yo había ido al Dollar Tree semanas anteriores a imprimir este cupón y yo vi que ellos estaban vendiendo papel de impresora entonces yo dije déjame comprarlo porque ya no tenía papel normal así que dije déjame comprarlo por si acaso tengo que imprimir un cupón tengo papel disponible entonces cuando me tocó imprimir el cupón utilicé ese papel recorté mi cupón fui a la tienda y no escaneaba y no era nada del cajero o la cajera ellos trataron y trataron y nada no lo leía la caja no leía el código de barra del cupón para nada para nada entonces yo en ese momento no pensé que era el papel pero luego cuando regresé a mi casa dije ¿qué puede ser? porque el código de barra está allí fue un cupón que yo imprimí de cupons.com ¿qué es lo que está pasando? así que yo dije bueno tal vez sea el papel porque fue lo único distinto que había hecho en esos últimos días así que decidí ir a Staples y comprar el papel que siempre compro que es en Staples o en Home Depot lo compro en Staples o en Home Depot pero esta vez fui a Staples puse el papel imprimí este otro cupón y entonces llevé ese cupón a la tienda a ver si eso era y efectivamente era el papel el papel que yo utilicé era lo que estaba causando que el cupón no no escaneara así que si ustedes van a una tienda y ustedes saben que el cupón es correcto imprimieron el cupón de una página que es del fabricante o de cupons.com o de una página que saben que es real y no pasa o sea ni siquiera pita nada revisen el tipo de papel que ustedes utilizan aprendí mi lección yo sé que sale más económico comprar eso y en ese momento uno quiere usar pero el tipo de papel a veces importa también puede ocurrir la tinta si la impresora no está limpia o algo así y el código de barra no se muestra correctamente eso puede causar que la caja de registradora no reconozca el código de barra del cupón así que si ustedes tienen esa situación revisen el papel revisen su tinta revisen su impresora porque puede ser un problema en la impresora también si ustedes saben que el cupón funciona y lo han utilizado en otra tienda es posible que sea la misma caja registradora porque hay veces que hay tiendas en donde la caja registradora es una caja antigua que no reconoce los nuevos códigos de barra y por eso no lo está reconociendo así que hay ciertas situaciones válidas en donde un cupón válido un cupón que si es del fabricante no escanea y hay veces que no es nuestra culpa puede ser culpa del cajero puede ser culpa de la caja o a veces lastimosamente puede ser nuestra culpa por utilizar un papel incorrecto o un problema de la tinta así que tengan eso en mente y la verdad que cuando yo leo varias cosas a veces me pongo a pensar ciertas otras cosas porque uno lee ay esta tienda no hace otros cupones que no escanean muy bien pero hay otro lado un lado que uno tiene que ponerse a pensar así que vamos a ver si esto le ayuda a la tienda porque dicen ellos si el cupón no escanea no lo van a aceptar pero si escanea y es un cupón incorrecto lo van a aceptar verdad porque esa es otra situación porque hay veces que el cupón es un cupón falso fraudulento pero si escanea entonces que se hace en esa situación bueno vamos a ver como le funciona esa póliza si esa póliza reduce la cantidad de fraude que ellos tal vez hayan visto en su tienda vamos a ver vamos a ver si sale otro artículo mencionando eso y pues eso es todo yo quería hablar acerca de este tema que ustedes piensan ustedes piensan que está bien que las tiendas implementen esta regla de que si el cupón no escanea que no lo acepten o piensan que debería de ser como es ahora que si el cupón no escanea que alguien lo venga a verificar y si es un cupón válido que lo pongan manualmente que ustedes piensan vamos a hablar acerca de esto con eso dicho no olviden darle like compartan si les gusta y los voy en el próximo video bye bye bye